Por el caminito que lleva a ver, la boliquilla María hay como ser. La luna los sigue, los quiere alumbrar, el largo camino cuando llegará. El viento los mira, María suspira, ya no puedo más. El viento los mira, decía José, por el caminito que lleva a ver. Acelera el paso, andando de prisa, ella se divisa, espera mi bien. Se acabó el camino, le quito destino, ya estamos muy cerca, ya se me viene. La noche está fría, tranquila María, buscaré posada. La noche está fría, la noche está fría, no puedo más. La noche está fría, la noche está fría, no puedo más. La noche está fría, la noche está fría, no puedo más. La noche está fría, la noche está fría, no puedo más. El niño lloraba, hoy se sonreía, y a cada estrella le dobló el día. Llegó la mañana, el pecho varía, mirando a su niño le dio con cariño besos de alegría. Tres magos de oriente vinieron a verlo, era su destino y un largo camino para conocerlo. Cuando le llevaron a recién nacido, roquita de abrigo y leña de olivo para quitarle el frío. Se marchó la luna, el de la ilusión, y el sol alucinaba la divina cara del rey de los cielos. Cuando le llevaron a recién nacido, roquita de abrigo y leña de olivo para quitarle el frío. Se marchó la luna, el de la ilusión, y el sol alucinaba la divina cara del rey de los cielos. El niño lloraba, hoy se sonreía, y a cada estrella le dobló el día. Por el caminito que lleva a ver, una borriquilla María y José.